Bien amigos, entonces vamos a empezar con el tutorial. Para poder hacer entonces nuestro mega menú, yo he realizado ya algunas cosas. Por ejemplo, he instalado WooCommerce, como ustedes pueden observar aquí. Además, si nos vamos aquí a productos, yo ya he cargado algunos productos, los cuales también los he categorizado. Si nos vamos aquí a categorías, entonces pueden ver que he categorizado esos productos, le he puesto algunas imágenes, etc. Además, si nos vamos aquí a entradas, he cargado algunas entradas ficticias, obviamente, que les he llamado entrada 1, entrada 2, etc. hasta entrada 6. A cada una de esas entradas le he puesto un contenido ficticio, también con alguna imagen destacada, etc. Si nos vamos aquí a páginas, fíjense, entonces, obviamente, tenemos las páginas por defecto que nos ha cargado WooCommerce, las páginas de WooCommerce, por ejemplo, carrito, finalizar compra, mi cuenta, etc. Además, he creado la página Home y la página Blog, ¿sí? La página Home y la página Blog. Home es la página de inicio, puesto como página de inicio, y Blog como la página de entradas. Además, he cargado algunas páginas, por ejemplo, servicio 1, servicio 2, servicio 3. Ustedes pueden, estas páginas van a ser de servicios, representarán los servicios que estamos dando, ¿sí? Solamente para poder revisar nuestro mega menú que nos sirva de ejemplo. Si nos vamos aquí a ajustes, lectura, entonces, hemos puesto aquí como, hemos marcado una página estática y como página de portada Home y como página de entradas Blog, que son estas páginas ya creadas. Bien, si abrimos, vamos a ver el sitio en una nueva ventana. La página, fíjense, se ve así, ¿sí? Se ve así, nuestro sitio, bueno. Esto es por defecto, está saliendo este menú. Entonces, vámonos nuevamente aquí a nuestro escritorio de WordPress. Y si vemos nuestra página de tienda, ahí, aquí está nuestra página de tienda con los productos que hemos cargado. Bien, lo que vamos a hacer a continuación, para efectos de este tutorial, vamos a crear un menú, ¿sí? Entonces, nos vamos aquí a apariencias, menú. No tenemos ningún menú creado, ¿sí? Entonces, vamos a crear un menú. Y vamos a llamar a este primer menú, vamos a llamar menú principal. ¿Sí? Le damos clic aquí donde dice crear menú. Bien, entonces, este es nuestro menú principal, en el cual yo quiero que se muestre nuestro mega menú. Entonces, voy a añadir enlaces personalizados. Por ejemplo, el título del primer enlace va a ser, por ejemplo, ¿quiénes somos? ¿Quiénes somos? La URL, le voy a poner una almohadilla aquí. Bien, y lo voy a añadir al menú. Ahí está. Así puedo crear otros enlaces personalizados, por ejemplo, servicios. Sí, le añado también una almohadilla. Añado el menú. Sí, otra puede ser blog. Almohadilla, añado el menú. Tienda, por ejemplo. Almohadilla, añado el menú. Y vamos a hacer la última, bueno, contacto. Ustedes, pues podrán distribuir su menú con los elementos que ustedes consideren necesarios. Yo solamente voy a poner estos cinco para efectos del ejemplo. Sí, y vamos a asignar este menú hacia donde se verá, que será en el menú principal. Sí, estas opciones van a depender del tema que ustedes estén utilizando. Entonces, le voy a poner aquí, clic en guardar menú. Si visualizamos ahora nuestro sitio, pues ahora ven, aquí tenemos nuestro menú. Bien. Sigamos por aquí. Una vez que ya tenemos hecho nuestro menú, en este caso, menú principal, está asignado al menú principal. Vámonos a instalar algunos plugins, ¿sí? Que nos van a servir precisamente para hacer nuestro mega menos. Bien, ahora que hablamos de plugins, les recuerdo que todos los plugins que estamos utilizando aquí, si ustedes lo quisieran en su versión GPL y archivos originales, pueden ponerse en contacto conmigo, encontrarán la forma de hacerlo en la descripción de este video, tanto plugins como tema. Bien. Entonces, nos vamos aquí a plugins, añadir nuevo. Vamos a añadir algunos plugins. Y vamos a empezar con Elementor. Pongo aquí en el buscador Elementor y instalo Elementor. Además, lo activo. Bien. Voy a cerrar esto por ahora para seguir subiendo algunos plugins. Vamos nuevamente a plugins, añadir nuevo. Ahora voy a subir voy a subir el Elementor Pro, que es un plugin ya plugin pro. Voy a empezar a subir desde ahora. Entonces, tenemos Elementor Pro. Ahí lo tenemos. Estamos subiendo. Vamos a instalar ahora. Activamos Elementor Pro. Muy bien. Adicionalmente, también voy a subir algunos plugins que vienen dentro de la suite de CrocoBlock. Bien. Y que nos van a ayudar a hacer nuestro mega menú. Esos plugins que voy a subir van a ser Jet Elements. ¿Sí? Son plugins que vienen dentro de la suite de CrocoBlock. Voy a activarlo. Voy a ir otro. JetSearch es un buscador. Y obviamente no puede faltar JetMenu que es el plugin que nos va a servir para hacer nuestro mega menú. Vamos a subirlo. Lo vamos a instalar y activar. Muy bien. Listo. Aquí tenemos ya todos los plugins que necesitamos. Ahora lo que voy a hacer es crear fíjense voy a crear una plantilla. Cuando he instalado Elementor Elementor Pro se ha creado esta pestaña que dice plantillas. ¿Sí? Y me voy aquí a Theme Builder y voy a crear una plantilla del tipo header. ¿Sí? Del tipo header. Muy bien. Añadir nueva plantilla. Elija el tipo de plantilla va a ser tipo header y le voy a poner un nombre por ejemplo Cabecera Principal y creamos la plantilla. Voy a cerrar aquí. Bien. entonces vámonos aquí voy a poner tres columnas voy a extender la sección aquí en la primera columna le voy a poner por ejemplo 15% a la última columna también le voy a poner por ejemplo 10%. Bien que va a ir aquí en la primera columna va a ir el logo ¿Sí? Nosotros no tenemos cargado un logo si lo tuvieran ustedes su logo lo pueden cargar a la biblioteca de medios y se apreciaría aquí al momento de cargar este widget de editar este logo se cargaría aquí ya su logo bien en la segunda columna voy a poner un buscador voy a poner aquí en el buscador search y voy a poner esto ayas search este ayas bien listo vamos a aquí vamos a acomodar un poquito en avanzado y aquí en relleno vamos a ponerle por ejemplo para que vaya bajando unos 20 píxeles ¿Sí? y aquí en la tercera columna vamos a poner menúcar ¿Sí? para que se muestre ahí el carrito lo pueden ver allí bien vamos a ponerlo centrado ¿Sí? así de esa manera bien también vamos a ir avanzado aquí le podemos ya hacer algunas ediciones las que ustedes crean conveniente yo lo voy a dejar así de momento voy a darle bueno después de haber hecho esto voy a crear aquí otra voy a poner otra sección bien en esta sección fíjense aquí ya va a ir en esta sección va a ir el mega menú ¿Sí? entonces nos vamos aquí a por ejemplo menú pongo en el buscador menú entonces tengo la opción de poner un mega menú vertical o mega menú este es un este mega menú es horizontal vamos a empezar con el horizontal ¿Sí? mega menú horizontal entonces arrastro fíjense ahí ya se muestra el menú que hemos creado que es el menú principal inclusive podemos seleccionar si tuviéramos si tuviéramos otros menús lo podemos seleccionar desde aquí ¿Bien? entonces esta sección también la voy a extender desde aquí podemos editar ya podemos editar los colores ¿Sí? ¿Qué más podemos hacer aquí? por ejemplo si me voy aquí a editar mega menú desde aquí nos vamos a estilos podemos poner al medio a la derecha izquierda etcétera ¿Sí? vamos aquí donde dice mymenu items y desde aquí podemos cambiar la tipografía por ejemplo quiero mayúsculas ¿Sí? podemos hacer todo lo que todo lo que hemos visto ya en videos anteriores podemos hacer con Elementor ya esto yo les dejo a su imaginación ¿Sí? el color de texto vamos a ponerle blanco muy bien una vez que ustedes ya han hecho su edición vamos a ponerle en medio una vez que ustedes tienen hecha su edición de su plantilla para headers entonces le damos publicar ¿Sí? añadimos la condición que se aplique a todo el site entire site y guardamos bien ya hemos guardado si refrescamos ahora el sitio se ve así ¿Sí? aquí iría nuestro logo muy bien entonces ya tenemos nuestro nuestra plantilla de cabecera una vez hecho esto vámonos voy a abrir vámonos nuevamente al escritorio voy a abrir voy a poner esto para el escritorio para muy bien aquí tenemos nuestro escritorio entonces vámonos aquí donde dice apariencia menús ¿Sí? vámonos allí apariencia menús bien cuando hemos instalado get menú automáticamente se crea toda esta casilla ¿Sí? inclu donde dice aquí por ejemplo get menú desde aquí nosotros podemos vámonos a darle clic aquí desde aquí nosotros podemos hacer algunas configuraciones de para get menú voy a poner traducir aquí porque no no dominó mucho el inglés muy bien podemos podemos aquí cambiar el estilo de animación desde aquí desde desde get menú desde la opción get menú si estamos en la configuración de get menú vamos a dejarlo así por defecto si ancho o base del mega menú vamos a ponerle ancho igual al ancho total de artículos si conforme vamos fíjense que podemos ir cambiando los estilos también si podemos ir cambiando los estilos vamos a dejarlo todo tal como la configuración viene por defecto bien ustedes podrían de repente ir toqueteando esto por ejemplo en la cabecera yo le cambié color al texto recordarán eso también lo podríamos hacer desde aquí también le cambié el color al fondo de la sección eso también lo podrían hacer desde aquí pero bueno yo lo he hecho al momento de crear la plantilla de cabecera verdad la plantilla del header bien entonces ahora sí vámonos aquí donde dice apariencias menús y les estaba comentando que al instalar yet menú pues por defecto también se instaló esta casilla desde aquí podemos activar para el menú principal si activamos entonces listo ya está activado grabamos grabamos aquí bien entonces al estar activado fíjense aquí por ejemplo al lado de este este elemento de menú quienes somos aquí le dice yet menú cierto si le damos un clic allí entonces aquí también activamos el mega submenú activado si desde aquí podemos también cambiar algunas configuraciones si por ejemplo podemos ponerle un icono yo voy a tocar algunas cosas nada más voy a ponerle un icono por ejemplo como este este elemento de menú es de quienes somos voy a poner por ejemplo voy a buscar aquí este icono por ejemplo de porque quiero poner aquí algo así como el equipo el equipo de personas que conforman esta empresa por ejemplo ustedes pueden buscar un mejor icono ya entonces vámonos nuevamente aquí a content y ahora sí vamos a editar vamos a editar este elemento de menú para que se muestre en el mega menú entonces le damos edit mega menú item content clic ahí como ven se abre aquí una ventana de elementor muy bien y aquí vamos a editar lo que queremos que se vea en ese elemento de menú que es quienes somos entonces voy a añadir una nueva sección voy a extender la sección aquí voy a añadir un texto sí aquí le voy a poner por ejemplo nuestro equipo bien voy a centrar voy a hacer esto algo sencillo no más y rápido porque el objetivo es que ustedes aprendan a cómo hacer un mega menú ya la la edición de los estilos etcétera pueden ir ya mejorando todo esto que estamos haciendo sí lo que voy a hacer es vamos nuevamente a widgets voy a poner una sección interior debajo de nuestro equipo así listo aquí en la primera columna me voy al buscador pongo team y voy a poner este widget editing mimber que es un widget de jet elements voy a cargar una imagen de algún miembro de nuestro equipo vamos a suponer que sea esta insertamos una vez hecho todos los estilos de color de fondo tipo de fondo el color de letra tipo de letra etcétera entonces esta columna la voy a borrar y esta de aquí la voy a comenzar a duplicar la duplico la duplico nuevamente y la duplico nuevamente vamos a suponer que nuestro equipo tenga cuatro miembros si entonces ahí estarían los cuatro miembros una vez ya duplicados se conservan los estilos lo único que haría es cambiar las imágenes y también la descripción pero los estilos se conservan bien entonces vámonos a poner un espaciador aquí por arriba si hagamos un espaciador ahí vamos a poner 30 píxeles nomás en ese espaciador y listo vamos a suponer que ya acabamos de hacer la edición en en el elemento de quienes el elemento de menú en quienes somos le damos clic en actualizar y si y le damos grabar vamos grabar aquí bien ya se ha grabado ahora vamos a refrescar vamos a abrir en una en una vamos a abrir vámonos al escritorio nuevamente aquí vamos a salir del escritorio en una nueva pestaña a ver y vamos a visitar el sitio si entonces si nos vamos aquí fíjense quiénes somos fíjense ahí se ve nuestro mega menú si así se vería nuestro primer mega menú para el elemento quienes somos vamos a hacer ahora para servicios si entonces ya está guardado aquí vámonos ahora a servicios activamos esto vámonos a icon vamos a buscar aquí un icon para services service vamos a suponer bueno ustedes pueden buscar aquí el icono que vamos a poner aquí servicios 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 bueno vamos a suponer que sea este listo vámonos a content vámonos a grabar aquí y vamos a editar ahora el mega menú para el elemento servicios recordarán que habíamos creado páginas que se llamaban servicio 1 servicio 2 servicio 3 etcétera verdad bien voy a ir nuevamente aquí a al escritorio voy al escritorio y me voy a apariencias menús y voy a crear por ejemplo voy a crear un nuevo menú que se va a llamar servicio bloque 1 le voy a poner ese bloque 1 si ese bloque 1 creamos y en ese bloque 1 voy a poner las páginas por ejemplo servicio 1 servicio 2 servicio 3 servicio 4 y lo añado a ese menú si podemos podemos aquí acomodar listo bien y le voy a voy a guardar este menú fíjense que no lo estoy asignando a ninguno de estos a donde a ninguno de estos bloques donde se verá solamente he creado el menú y lo he guardado y así puedo crear un servicio bloque un ese bloque 2 por ejemplo con servicio 5 servicio 6 servicio 7 servicio 8 etc si un ese bloque 3 con servicio 9 10 11 12 etc ¿verdad? bien listo entonces vámonos nuevamente aquí a la edición de nuestro mega menú para el elemento de servicios voy a añadir una nueva sección la voy a extender aquí voy a poner en altura voy a poner altura mínima si fíjense lo que voy a hacer me ubico aquí y aquí voy a poner dos columnas sección interior de dos columnas el ancho de esta columna va a ser 15% si o 20 vamos a ponerle mejor creo que con 20 se aprecia mejor bueno 20% y aquí en esta otra columna voy a escribir aquí menú menú y voy a poner este widget de nat menú voy a escoger el menú que quiero que sea vertical vertical si pero a ver aquí menú le di cuando creé este menú de de ese bloque 1 vamos a darle guardar aquí creo que no le había dado muy bien ya le he dado guardar ahora si voy a refrescar aquí voy a refrescar previamente voy a actualizar aquí voy a refrescar si ahora me ubico aquí en editar nat menú y ahora si se muestra fíjense ese bloque 1 ese es el que quiero si ahí están todos los servicios del bloque 1 si voy a duplicar esto duplico vamos a suponer que tengo voy a duplicar también aquí otra vez si vamos a suponer que tengo tres bloques de servicios servicio bloque 1 este aquí le cambiaría le cambiaría por el servicio bloque 2 y aquí por el ese bloque 3 ese bloque 1 ese bloque 2 ese bloque 3 si para enumerar todos nuestros servicios si a esta columna le había puesto el ancho de columna 20% verdad bien vamos a dejarlo un 20% aquí vamos a ponerle por ejemplo un icono icon vamos a poner icon si arrastramos icono y aquí vamos a buscar el icono pues servicios a ver que me sale service services listo este icono vamos a insertar si este ya lo podemos dar estilos en avanzado vámonos aquí vamos a centrarlo o lo podemos agrandar si ustedes quisieran a ver unos estilos tamaño del icono etc si podemos dar estilos aquí podemos poner aquí un texto un encabezado de texto aquí arriba que diga por ejemplo nuestros servicios podemos centrarlo podemos darle estilos etcétera ¿verdad? si podemos poner aquí un espaciador arriba con 30 píxeles nada más aquí actualizamos bien fíjense que aquí son enlaces ¿verdad? si le damos clic aquí sería el servicio 1 si le damos clic aquí sería el servicio 2 etcétera muy bien ahora sí vamos a vamos a ver a visitar nuestro sitio ahora lo abrimos en una nueva pestaña visitamos nuestro sitio aquí tenemos nuestro mega menú fíjense en quienes somos se vería así en servicios se vería así fíjense si quiénes somos servicios ahí vamos a hacer un mega menú para esta parte de blog listo ¿cómo hacemos? vámonos nuevamente aquí a los bueno una vez que ya hemos guardado esto vámonos clic aquí le damos grabar si vámonos entonces a nuestro menú principal ahora vamos a hacer el mega menú para blog si entonces en blog clic en yet menú activamos aquí nos vamos a icono vamos a buscar el icono por ejemplo este es blog ¿no? a ver vamos a ver que sale aquí si pongo blog filtrar blog ¿sale algo? no bueno vamos a buscarle un icono vamos a ustedes pueden buscar vamos a suponer que sea este por ejemplo ¿bien? grabamos vámonos a content editar el mega menú se nos abre el elementor ahí vamos a ver que podemos hacer ustedes pueden pueden inventar aquí ¿verdad? pueden crear muchas cosas voy a añadir una nueva sección añadimos un encabezado aquí le ponemos por ejemplo nuestros artículos centramos en estilo le damos color negrita tipografía bien vamos a dejarlo allí vamos a poner un espaciador por aquí arriba ahí aquí vamos a darle 30 píxeles nada más 30 muy bien listo vámonos a todos los widgets aquí vamos debajo a poner vamos a poner aquí vamos a buscar y vamos a poner el texto post ¿sí? entonces vamos a poner este a ver este de aquí vamos a seguir experimentando ¿sí? fíjense salió los post bien entonces aquí vamos a ponerle por ejemplo en cats si tenemos si hemos categorizado estos posts aquí saldrían las categorías ¿sí? de aquí podemos podemos ir mostrando lo que queremos el título máximo vamos a ponerle 20 20 palabras meta no queremos que salga ni date ni ni los comentarios aquí aquí leer más le voy a poner en read more le voy a poner leer más leer más que se abre una nueva ventana si le hacen clic paginación le voy a poner la paginación con números por ejemplo ¿sí? aquí la paginación es para que si tienen muchas entradas aquí sale pues ¿no? uno dos tres etcétera que al darle al darle clic a cada uno de esos numeritos entonces se van poniendo más entradas como yo solamente he creado seis entradas ¿sí? pero voy a hacer aquí me voy a layar o le voy a decir que solo ponga tres entradas tres entradas fíjense entonces aquí ya se nota la paginación uno dos ¿verdad? porque tenemos seis entradas las hechas ¿sí? bien después que ustedes han hecho todas estas configuraciones fíjense aquí en las imágenes las imágenes no salen iguales porque no están con el mismo tamaño ustedes han tenido que editarlas previamente ¿sí? cuando lo editan previamente entonces las imágenes van a salir del mismo tamaño le damos clic en actualizar le damos clic aquí a la ruedita ¿sí? entonces vámonos a a refrescar nuestra a refrescar aquí fíjense este quienes somos servicios blog ¿sí? bien de esa manera entonces ustedes podrían ir creando sus mega menús vamos ahora a editar el elemento tienda el elemento de menú tienda clic en el menú vámonos a icon vamos a poner aquí el icono de chop por ejemplo vamos a buscar aquí chop vamos a ponerle este por ejemplo me gusta ese vámonos a content activamos aquí grabamos y vamos a editar el menú para tienda muy bien vamos a añadir una una sección vamos a extender esta sección vámonos a añadir un título por ejemplo vamos a poner por ejemplo mi tienda por decirlo así centramos ya ustedes le dan los estilos vuelvo a repetir ustedes tienen mejor el gusto que yo simplemente esto es un ejemplo mayúscula vamos a ponerle aquí un espaciador por aquí 30 píxeles aquí si y vamos a ponerle aquí una sección interior debajo acá una sección interior con cuatro columnas por ejemplo voy a duplicar esta columna y voy a volver a duplicar esta columna si en la primera columna vamos a poner un encabezado por ejemplo banners por decirlo así banners banners si le damos los estilos que ustedes consideren necesario si etc tipografía bien que voy a hacer aquí voy a añadir imágenes por ejemplo debajo de banners si en esta aquí en esta vamos a ponerle una imagen por ejemplo de banners no imágenes de banners vamos a suponer que esta sea una de ellas si y que así tengamos por ejemplo cuatro banners voy a duplicar entonces esto duplico o tres banners vamos a ver duplico bien entonces aquí cambiaría ya las imágenes de los banners no que ustedes tengan preparado bien en esta otra columna vamos a poner aquí por ejemplo un widget de tienda vamos aquí a todos los widgets vamos a poner aquí un widget de WooCommerce por ejemplo vamos a poner la categoría de los productos a ver que sale a ver product categories sale esto vamos a poner en dos columnas nada más o en una columna y vamos a poner por ejemplo cuatro categorías no aquí he puesto cuatro vamos a poner he puesto cinco vamos a poner caramba tres categorías bueno ustedes ya pueden ir viendo aquí qué categorías ponen si pueden poner así por ejemplo voy a eliminar yo una columna voy a borrar una columna para que se vea algo así bien en esta tercera columna voy a poner me voy aquí a Woo y voy a poner por ejemplo estos son widgets de JetElements voy a poner los productos recientes por ejemplo aquí si productos recientes pero puede distribuirlos solamente en dos columnas si en dos columnas voy a restringir a que sea seis seis productos nada más o cuatro o cuatro con cuatro con seis vamos a ver seis bien entonces así de esa manera ustedes pueden seguir haciéndolo verdad entonces aquí voy a poner un texto por ejemplo aquí arriba o antes de poner el texto me voy a ubicar aquí fíjense de repente no les gusta así entonces vámonos aquí si voy a poner en el buscador voy a poner shortcode shortcode de WooCommerce y aquí me voy a los documentos de WooCommerce para buscar los shortcodes de WooCommerce me voy por ejemplo a product category y busco el shortcode por ejemplo este miren este shortcode dice que muestra solamente las categorías padres ¿no? voy a copiar lo voy a copiar me voy nuevamente al al menú donde estoy acá estoy menú que estoy editando y aquí voy a eliminar este este widget y aquí más bien voy a poner un widget pero de código ¿sí? entonces voy a poner un widget de código vamos a buscarlo de código HTML aquí está un shortcode ¿sí? el widget de shortcode lo arrastramos aquí ¿sí? y ahí voy a pegar ese shortcode que he copiado fíjense ahí se muestran las categorías ¿sí? se muestran las categorías las categorías padres ¿no? las categorías padres que he creado y de repente pueden tener muchas más categorías ahí se mostrarían bien es cuestión de que ustedes sepan aplicar digamos los estilos que desean voy a agregar aquí un encabezado arriba acá ahí agrego un encabezado y pongo por ejemplo categorías centramos no vamos estilo negrita etcétera todos los estilos que ustedes puedan darle ¿bien? y aquí por ejemplo aquí en esta tercera columna vamos a ponerle también un encabezado un encabezado de texto y este era nuestros últimos productos ¿no? o últimos productos nomás reponemos últimos o recientes ya para hacerlo más recientes listo centramos le damos estilo ¿sí? tipografía mayúscula actualizamos bien le damos click a la ruedita grabamos de nuevo aquí para que quede grabado ahora sí vámonos a refrescar aquí refrescamos fíjense entonces aquí va quedando nuestro mega menú tienda fíjense si ustedes ya le pueden dar mejor mejor este diseño ¿sí? esto no se extiende más porque no tenemos contenido en la página principal porque si hubiéramos contenido en la página principal se apreciaría mejor bien finalmente vamos a hacer para el mega menú para contacto ¿sí? vamos a hacer un mega menú para contacto vámonos nuevamente aquí le damos click aquí afuera y ahora a contacto activamos GetMenu activamos aquí nos vamos a ícono voy a buscar un ícono para contacto contact por ejemplo aquí filtrar contact no tengo por ejemplo bueno vamos a ver envelope a ver ahí está vamos a ponerle este o este ya a ver este grabamos vamos a contact editar muy bien aquí vamos a poner una sección previamente ustedes deben haber creado un formulario de contacto ¿sí? vamos a extender esta sección previamente deben haber creado un formulario de contacto haber instalado el plugin por ejemplo de ContactFor ContactFor 7 bien entonces así ustedes pueden crear un formulario de contacto vamos a poner aquí en esta sección vamos a estilo vamos a poner una imagen en fondo vamos a poner una imagen de fondo no sé algo así como esta por ejemplo ¿sí? vámonos aquí a disposición de la sección vamos a poner alineación vamos a poner alto vamos a poner altura mínima bien para que se muestre la imagen aquí vamos a vamos a poner un texto por ejemplo Contacto centramos le damos estilo ya ustedes saben todo esto pues ¿no? tipografía tamaño peso etcétera bien ustedes pueden hacer un mejor diseño vámonos nuevamente por aquí vamos a agregar otra sección una estructura de dos columnas pero quiero que sea algo por ejemplo algo así a ver bien en esta primera columna fíjense vamos a ponerle vamos a dejarlo así le vamos a poner un en estilo le vamos a poner un color por ejemplo un color que se yo así sí vámonos avanzado desmarcamos aquí la incrustamos ahí vamos a tratar de incrustarla un poco esa sección listo ahí aquí en la primera parte vamos a poner por ejemplo un listado de íconos a ver vamos a poner aquí en el buscador listado de íconos sí ahí sí aquí en el primer ícono por ejemplo vamos a editar este vamos a ponerle por ejemplo un insertamos sí le podemos poner un enlace sí pero aquí yo le voy a poner por ejemplo la dirección nuestra dirección nuestra dirección nuestra dirección esto lo voy a eliminar este también porque quiero que hacer uno solo nada más y después ya los duplico para mantener el estilo sí entonces una vez estoy trabajando con uno solo me voy a íconos por ejemplo el tamaño del ícono quisiera más grande el color por ejemplo vamos a ponerle así sí el texto por ejemplo el color del texto etcétera ustedes ya le pueden le pueden poner los estilos que ustedes consideren necesario sí en avanzado aquí desmarcamos aquí en relleno vamos a darle en relleno a la izquierda para que se mueva un poco más a la izquierda etcétera ustedes ya lo hacen a su gusto pero una vez hecho esto entonces voy a comenzar a duplicar voy a comenzar a duplicar para que conserve los estilos ya le cambiaría nada más entonces por ejemplo si no vamos aquí a contenido no vamos a a este por ejemplo aquí le cambiaría nuestra dirección le cambiaría el ícono por ejemplo por el teléfono por ejemplo teléfono inserto el teléfono aquí puedo insertar el número del teléfono etcétera sí aquí le cambiaría por ejemplo le cambiaría por ¿qué más? ve el teléfono por ejemplo por el correo electrónico vamos a poner este ícono y aquí ponemos y aquí ponemos admin arroba mi dominio punto con qué sé yo y aquí también igual ¿verdad? bien pueden darle más separación inclusive etcétera ¿qué vamos a poner aquí? por ejemplo aquí vamos a poner un widget de un mapa por ejemplo un mapa donde esté nuestra dirección donde cargue nuestra dirección ¿no? bien entonces de esa manera hemos editado nuestro elemento de menú contacto ustedes pueden ponerle abajo de repente un formulario de contacto etcétera bueno le dejo a su criterio actualizamos clic aquí a la rodita y clic aquí donde dice grabar y vamos a ver cómo va quedando vamos a refrescar aquí refrescamos quiénes somos servicios blog tienda contacto bien como pueden ver no se aprecia muy bien porque ya les dije no hay contenido en la página principal pero conforme haya contenido en la página principal se va a apreciar mejor de esta manera ustedes pueden crear su mega menú espero les haya servido este tutorial